No hay SIDA ¡Sí a la vida! No hay SIDA Aquí en la ciudad de Manabao En la ciudad de Ledén El paraíso de Jarabacoa El municipio de la provincia de La Vega Uno de los distritos más emblemáticos Que tiene la provincia de La Vega Y precisamente en esta mañana Se está celebrando aquí Una marcha en contra Del SIDA Diciéndole sí a la vida Por parte de los niños estudiantes De la escuela de aquí De Manabao Y nos encontramos precisamente con la alcaldesa Del distrito municipal de Manabao Con quien vamos a conversar al respecto Doña Nioma Buenos días ¿Cuál es el apoyo Que está dando el distrito de Manabao A estas actividades? Sí, buenos días para todos Estamos dándole el apoyo moral A estos estudiantes Que sabemos que son Los hombres y las mujeres del mañana Ellos saben que en ellos Está el destino de este país Porque ya nosotros estamos pasando Casi menos Entonces nosotros queremos darle ejemplo De decirle no a lo que no debe ser Principalmente al SIDA A la droga A todo lo que se llama vicio Para que sean los hombres y mujeres del mañana Que puedan administrar a este país Con mejores intenciones Con mejores educaciones Por eso tenemos unos profesores aquí Tan decididos Tan interesados En que nuestra comunidad Se libere De lo que son Las enfermedades Las contaminaciones Los vicios Que son cosas que hacen daño Principalmente a nuestra juventud Que van creciendo Que necesitamos gente sana De Con educación Porque sin educación Tanto cristiana Como social No vamos a tener Bueno Bueno resultados En el país Así es que Tomaría nosotros Que todas las comunidades Se unan a la educación Como nosotros Para que así podemos tener Mejores hombres y mujeres Para el mañana Que este país Tanto lo necesita Muchísimas gracias Y gracias a la prensa Que tanto nos ha apoyado Gracias a la iglesia Que también nos apoya Y gracias a Dios Que nos ha dado Tan buenos profesores Para que mejor puedan Educar esta juventud Que tanto lo necesita Muchísimas gracias Que pasen buen día Y también le exhorto Que nosotros Estamos a la disposición De darle los apoyos Tanto a los profesores Como a Como a los estudiantes A la comunidad entera Por eso estamos en limpieza Siempre Todos los días Para nosotros Evitar la contaminación Ya que estamos amenazados Con el cólera Nosotros queremos evitar Todo eso Ya que este Es una comunidad De donde nacen las aguas Aquí es que nacen las aguas Y nosotros tenemos Que preocuparnos Por la fauna Y la flora Nosotros tenemos Que preocuparnos Por el turismo De esta comunidad Ya que Nosotros somos privilegiados De agua Flora y fauna Por eso tratamos De cuidarla Muchísimas gracias Pasen buen día Gracias a la prensa Gracias a todos Gracias a todos